Sube, 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 sube Un, dos, cero Damos un vasito Y esto se baila con la botella en la cabeza Con la botella en la cabeza ¡Oye! ¡Venga! El pasito del ganador de la moto, primo, el pasito ¡El pasito! Viene indicando la morena, ya la pisa pa' bailar Viene indicando la morena, ya la pisa pa' bailar Viene indicando la morena, ya la pisa pa' bailar Viene indicando la morena, ya la pisa pa' bailar Viene indicando la morena, ya la pisa pa' gozar Viene indicando la morena, ya la pisa pa' bailar Con la botella en la cabeza, con la botella no se le cae ¡Vuelve a la morena! 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 Es el perreo costeño, chamacas Son, 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 son Oye, Mendoza Venga Mámelo rico, mami Sola, 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 solita, sola 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 Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar La bomba ya no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la bomba ya no se le cae ¡Juévelo, Morena! ¡Juévelo, Morena! Venga el turno de perrear a los caballeros A ver, chamacos Dice ¡Túmomelo, Túmomelo! ¡Túmomelo, Túmomelo! ¡Túmomelo, Túmomelo! ¡Láонelo, Túmomelo! ¡Túmomelo, Túmemelo! ¡Lámonelo, Tú網elo! ¡Júma, Síló! ¡No, Yeah! Damos un pasito 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 Refúlcate, 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 refúlcate. Está bien, está bien, está bien. Dame un pasito, primo. Muchas gracias, mamá, gracias, gracias. Un saludo para Linda. Linda, linda adoración. ¡Muévelo! Dame un pasito. Dame un pasito a hacer, pasito bonito a hacer, pasito bonito a hacer. Dame un pasito bonito a hacer. Dame un pasito bonito a hacer, dame un pasito bonito a hacer. Dame un pasito bonito a hacer, dame un pasito. Ahora un pasito como nunca han andado, como si anduvieran bien marihuanos. Dame un pasito a hacer, pasito bonito a hacer. Marihuanos, bien marihuanos, bien marihuanos. Dame un pasito así, pasito bonito a hacer. Perreale sabroso así, perreale sabroso así. Ahí viene la morena, mejor perreale tú. Porque ahí viene la morena, mejor perreale tú. Dame un pasito. Ahora el pasito más chico que tenemos en Acapulco y en todo el estado de Guerrero. El pasito zapateado. Dame un pasito a hacer, pasito bonito a hacer. Zapatateando, zapateando, zapateando, zapateando bonito a hacer. Zapatateando bonito a hacer, dame un pasito bonito a hacer. Dame un pasito. Dame un pasito a hacer, pasito bonito a hacer. Pasito bonito a hacer, dame un pasito, pasito a hacer. 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 Dame un pasito. ¡Suscríbete al canal!